Nos escucha ya Ángela Hernández, que es vicesecretaria general de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora le pregunto por esa huelga en Madrid que convocan ustedes, pero antes de lo que estamos tratando, imagino que entre sus compañeros, sus colegas, los médicos, sanitarios, enfermeros, habrán hablado de este nuevo Hospital de Madrid de Valdebebas y de esa respuesta sobre cómo se va a cubrir la dotación de 3.000 médicos si el resto de centros ya están colapsados o al borde del trabajo, de exceso de horas, de todos sus compañeros, ¿cómo se pueden detraer de ahí médicos, sanitarios y enfermeros para este nuevo hospital? ¿Qué piensan de toda esta controversia, toda esta polémica? A ver, esa es la gran pregunta desde que se empezó a hablar de esta gran obra faragónica. Vamos a ver, una de las cosas que acabo de estar escuchando hace unos minutos es que el Hospital IFEMA funcionó estupecamente. El Hospital IFEMA funcionó, fue necesario, pero funcionó desmantelando un nivel asistencial como fue la atención primaria. Es decir, funcionó porque se pidieron voluntarios de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que salieron del nivel de atención primaria, donde efectivamente se quedó prácticamente desvestido. En esta segunda pandemia, la atención primaria ha cumplido una labor fundamental, efectivamente lleva sobrecargada desde hace muchísimo tiempo, y sería completamente inviable volver a destinar casi un tercio de los efectivos médicos de la atención primaria para un hospital como el de Valdebebas. Yo, efectivamente, tampoco soy experta sanitaria, pero hay preguntas que hay que responderse antes de hacer un hospital como este, y es para qué se va a dedicar. En IFEMA hay que tener en cuenta que es un hospital que prácticamente era para que se terminaran de recuperar los enfermos que no cabían en los otros hospitales de agudos. Era un hospital que tenía oxígeno, pero tampoco llegaba a mucho más. Era un escalón intermedio entre lo que era un hotel sanitario y un hospital de verdad. Si se va a abrir en ese sentido, no necesitaría tantísimo personal, pero no es lo que nos están publicitando continuamente en la Comunidad de Madrid. Lo que están publicitando, con 48 camas UCI, con mil camas, La Maravilla... Todo esto requeriría una dotación que efectivamente sea muchísimo mayor, sería el equivalente a un hospital de mil camas tradicional, y eso es prácticamente imposible dotarlo en este momento. Sobre todo teniendo en cuenta que en mayo, cuando terminaron los nuevos especialistas en Madrid, que terminaron en unos 1.400, apenas lograron que unos 700, que la mitad, aceptaran los contratos que se les ofrecía en la Comunidad de Madrid. Esa fue una gran oportunidad perdida. Le pregunto ahora enseguida por la web que convocan y las razones, y sobre todo en Madrid y en el resto de España también, pero para acabar con este asunto antes, ese número de 3.000 titulados, sean médicos, sean sanitarios, sean enfermeros, si no se pueden sacar de los hospitales, porque ya están al 100% de trabajo y colapsados, ¿hay dotación personal titulada suficiente en España o dónde la hay para poder, digamos, equipar humanamente ese nuevo hospital? Yo no creo que sea viable pensar en equipar ese hospital con los estándares de calidad de los que nos hemos dotado en el Sistema Nacional de Salud. Miedo me da pensar en la aplicación del Real Decreto 29-2020, en ese sentido. Es decir, si la idea es rellenarlo con personal sin titulación especialista, creo que eso podría suponer un detrimento muy grande de la calidad asistencial. Y además también hay que recordar que si se va a abrir como el IFEMA, o sea, si llegamos a abrir el hospital de Valdebebas, supone un enorme fracaso de todas las medidas anteriores que se tenían que haber tomado para no llegar a la apertura de un hospital de campaña o de apoyo como supondría un hospital de estas características. Es decir, supone haber superado la capacidad de camas del sistema madrileño de salud una vez más. Una última cuestión. El motivo principal de esta llamada, pero se ha mezclado lo de la Comunidad de Madrid y el Hospital de Valdebebas, pero va todo un poco unido. ¿Por qué van ustedes a la huelga en Madrid mañana? Lo he adelantado un poquito. El 30 de septiembre nos encontramos con una sorpresa muy desagradable, que fue el Real Decreto 29-2020, en el que, escondido detrás de unas normas de teletrabajo que efectivamente hay que regular y que es necesario hacer, se encontraba una política de gestión de recursos humanos que denotan la insuficiente planificación que se ha llevado a cabo durante los últimos años. Lo que viene a decir ese Real Decreto es que se puede movilizar de forma obligatoria al personal, a los diferentes especialistas, entre el propio centro, entre diferentes especialidades, entre diferentes niveles asistenciales y, lo que es más grave, contratar para hacer funciones de especialista a médicos extracomunitarios, que no tienen homologado el tiempo todavía, como a graduados en medicina R0, que aún no han realizado la especialidad. Es de una gravedad tremenda. No se está hablando demasiado de este Real Decreto, pero si llegara a desarrollarse, supondría una bajada tremenda de la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. Además, es todo esto agravado porque el Ministerio hace este Real Decreto, que habilita a las comunidades para hacerlo y, a partir de ahí, un poco se desentiende. De hecho, llegamos a esta huelga avisándola desde hace más de tres semanas sin que haya habido en ningún momento una mano tendida ni una reunión por parte del ministro Illa o del ministerio. Es decir, mañana llegamos a la huelga sin que haya habido buena fe, por la otra parte, para al menos hacer una reunión y conocer de primera mano cuáles son nuestras peticiones. Y, además, esto ha supuesto la gota que desborda el vaso de la paciencia de los sanitarios y de los médicos en concreto. Es cierto que en marzo se hizo todo y más, pero también es verdad que el personal médico está cansado, que no se puede pedir de una forma indefinida que sigan funcionando en un estado de sobrecarga y de sobreactivación. Es decir, no se puede seguir pidiendo esto de una forma indefinida. En estos meses no se han tomado las medidas en salud pública que eran necesarias e imprescindibles para no llegar a ese punto. No se ha reforzado el sistema sanitario para, si no se iban a tomar esas medidas de rastreo y se iba a asumir que la epidemia iba a subir, entonces había que reforzar muchísimo el sistema sanitario. Ese refuerzo no ha llegado, no lo vemos por ningún sitio. Y realmente ahora mismo lo que sentimos, aparte de no ser escuchados, es que nos sentimos maltratados. Pues es el motivo de la huelga que mañana llevan a cabo, convocan en la Comunidad de Madrid. Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública. Gracias a vosotros. Gracias.